Mi alma bonita, me encanta que estés aquí. No es casualidad que entres a este mensaje divino, pues las sincronías del universo siempre te favorecen. La asistencia de tus guías espirituales se ve manifestada una vez más, así que no ignores, pues muchas cosas aquí llevan tu nombre y te prepararán para los cambios inevitables que vienen. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, este mensaje viene asistido por el Arcángel Miguel, él será parte de la guía que la humanidad necesita. Los cambios de la vida se ven en el transcurso del tiempo. Haz que tu día a día sea un nuevo amanecer, que con el pasar de los segundos, minutos, horas, se vea el brillo de tu corazón resplandecer. Recuerda, tu paz es más importante que seguir buscando una respuesta a lo que ya no tiene solución. Hay personas que tenían que marcharse. No te cuestiones tanto, solo suelta y descansa. Como Arcángel Miguel, portador de la espada de la verdad y la justicia, me dirijo a ti en este momento de transición para la humanidad y la tierra. Los cambios que se avecinan son vastos y profundos y afectarán todas las áreas de la existencia humana. La humanidad está en el umbral de una nueva era, una era de despertar espiritual que traerá consigo transformaciones en todos los niveles, personal, social, económico y ambiental. Estos cambios no serán superficiales, sino que tocarán la esencia misma de tu ser y la estructura de tu sociedad. Recibe ahora el decreto del día, dice así. Yo disuelvo, cancelo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida, yo solo permito luz para que ésta me llene, me cubra y me proteja. Gracias, gracias, gracias. Yo disuelvo, cancelo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida, yo solo permito luz para que ésta me llene, me cubra y me proteja. Gracias, gracias, gracias. Yo disuelvo, cancelo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida, yo solo permito luz para que ésta me llene, me cubra y me proteja. Gracias, gracias, gracias Ahora tus guías espirituales se presentan con el Código Sagrado 928 Este poderoso código es para eliminar cansancio, fatiga o desgaste físico Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta Y una vez esté activado no te olvides de agradecer Los códigos puedes hacerlo por otras personas Solo es necesario usar la intención adecuada y decir Aplico este código por nombre y apellidos El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como mejor le resuene con su energía Hijo mío, en el ámbito personal Cada individuo se enfrentará a un llamado a la introspección y el crecimiento espiritual Las viejas formas de pensar y ser ya no serán suficientes En su lugar, se requerirá una nueva conciencia que reconozca la interconexión de toda vida Y la responsabilidad de cada uno hacia el todo La salud física y mental se verá cada vez más como un reflejo de la salud espiritual Y habrá un énfasis creciente en prácticas que nutran todos los aspectos del ser Socialmente, las estructuras que han sostenido la injusticia y la desigualdad comenzarán a desmoronarse Nuevos sistemas basados en la equidad, el respeto y la sostenibilidad surgirán La educación se transformará para enseñar no sólo conocimientos, sino también sabiduría, compasión y autodescubrimiento Las relaciones entre las personas se profundizarán y habrá un énfasis en la colaboración y el apoyo mutuo en lugar de la competencia Mi alma bonita, el concepto de riqueza se redefinirá El dinero y los recursos ya no serán acumulados por unos pocos Sino distribuidos de manera más equitativa para asegurar que todos tengan lo necesario para vivir una vida plena y significativa El trabajo no será sólo un medio para ganarse la vida, sino una forma de contribuir al bienestar común y expresar los dones únicos de cada individuo Ambientalmente, la tierra, que ha sido herida por la sobreexplotación y la negligencia, comenzará a sanar Esto se logrará a través de un cambio en la conciencia humana que reconozca la santidad de toda la creación Las prácticas sostenibles se convertirán en la norma, no la excepción Y habrá un nuevo respeto por la naturaleza y todos los seres vivos Hijo mío, este tiempo de cambio será desafiante, pero también lleno de oportunidades No todos los cambios serán fáciles o cómodos Habrá momentos de incertidumbre y temor, pero también de gran esperanza y belleza La clave para navegar estos tiempos será la fe, fe en la bondad inherente de la humanidad Fe en la guía divina y fe en la capacidad de cada persona para cambiar y crecer Como Arcángel Miguel, te aseguro que no estás sólo en este viaje Estoy aquí, junto con toda la hostia celestial, para ofrecerte fuerza y protección Recuerda siempre que la luz es más poderosa que la oscuridad y que el amor finalmente prevalecerá Los cambios que se avecinan no son el fin, sino el comienzo Un comienzo de una nueva forma de vivir y ser en el mundo Un comienzo que llevará a la humanidad a su próximo paso evolutivo Donde la paz, el amor y la luz son las fuerzas que guían todas las acciones Mi alma bonita, mantén tu corazón abierto y tu mente clara Permanece firme en tus principios espirituales y vive cada día con intención y propósito Sé un faro de luz para aquellos que están perdidos y un puerto seguro para aquellos que están asustados Juntos, podemos y transformaremos este mundo Tus oraciones han sido escuchadas Bendiciones se derraman sobre ti Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés Gracias por ver el video